¿Sabías el origen de los zombies en Metal Slug 3? Cuando los héroes llegan al segundo escenario, ven a científicos correr en sentido contrario, revelando que huían de zombies, criaturas lentas y torpes de piel azulada, que hacen una referencia al amanecer de los muertos de Romero. Sin embargo, el principal objetivo de estos era infectar a la mayor cantidad posible de humanos y sumarlos a sus filas. Una vez que los Sparrows superan a los zombies, encuentran el meteorito que estuvo siendo estudiado por los científicos. La roca revela una nave alienígena que servía como faro a los marcianos. Aquí se muestra que su energía de otro mundo es la causante de la invasión zombie. Es por eso que cuando alguien es tocado por el líquido zombificador, es alcanzado por un rayo de energía proveniente de la cúpula de la nave. Pero esta energía no era para desatar un brote zombie, sino que era un componente del plan de clonación marciano. Al ver lo poderosos y ágiles que fueron los Sparrows en Metal Slug 2, los marcianos planearon clonarlos para formar un ejército imparable y así dominar el mundo.